El secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano Rueda, informó que para las nuevas direcciones de gobierno y de unidad de reglamentos, así como también las vinculaciones para Conducep y Profeco, necesitan nuevas plazas. Precisó que podrían faltar entre cuatro y seis personas para hacerse cargo de las direcciones, aunque dijo que es un tema que todavía no ha tratado con el Ayuntamiento. Estas nuevas áreas, en el momento que ya se encuentren aprobadas y se encuentren reglamentadas, bueno, pues estaremos trabajando en este momento con la gente que se tiene y después, de acuerdo a las necesidades, veremos si es conveniente la comunicación de alguna persona más. Secretario, en estas plazas que comenta de las comunidades, en los comités, ¿de qué serían, para qué serían, cuántos? Mira, tenemos una gran cantidad, tenemos 65 comunidades y tenemos más de 70 comités de agua y tenemos dos personas que deben de tener presencia en todas estas comunidades. Entonces es complicado darle el seguimiento y la atención tanto a los delegados como a los comités de agua. La idea es fortalecer el trabajo que se lleva en las comunidades. Por otra parte, comentó que cuando ya comiencen operar las direcciones y las unidades de vinculación, tendrán que trabajar con el mismo presupuesto. Bueno, en este análisis encontramos algunas áreas de oportunidad en la cual existe ya una propuesta donde podamos crear una dirección de área, es una dirección de gobierno, misma que, bueno, tendría varias funciones. Entre las funciones importantes es la coordinación de todas las representaciones federales que se tengan en el municipio como prestadoras de servicios, algo parecido a como está funcionando la unidad municipal de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores, como se están llevando a cabo las gestiones tanto con Profeco como con Ducef. Dijo que todavía trabajan en materia de reglamentos para que puedan implementarse las nuevas dependencias que estarán a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Claudia Padilla.